En Arizona, el supervisor del Condado de Santa Cruz, Manuel Ruiz, fue reelegido por los residentes del distrito y expresa su agradecimiento a la comunidad que lo hizo ganarle a Miguel Meléndez, candidato del Partido Republicano. Primeramente, le quiero dar las gracias, mil gracias, a todos los electores del Condado de Santa Cruz por su apoyo en mi reelección. Estoy muy contento que tienen esa confianza, que podemos seguir trabajando para sacar a nuestra comunidad adelante y ahí espero trabajar bien duro, estar pendiente y a las órdenes de ustedes, el público, de mis amigos, para ver qué podemos hacer para mejorar la situación aquí en el Condado, trayendo fuentes de trabajo o tratar de mejorar muchas de las áreas que hay, que hay fallas, tratar de mejorar las calles y todo eso, pero vamos a trabajar muy duro y otra vez, pues muchas gracias a todos ustedes, me siento muy orgulloso de seguir teniendo ese tipo de apoyo y con la comunidad porque trabajamos muy duro y pues estoy muy contento y pues gracias a Dios, ahí vamos a estar para seguir trabajando por ustedes y estamos a la orden.